Estas son las reglas que después de todos estos torneos que hay que jugar No, pero para Blacks contra ahora? Ah ya, pero... No, 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 hoy día Call of Duty World League oficial en Twitter publicó las reglas mundiales que van a usar todas ahora Ah ya... ¿Y se puede usar? Ponte tu doble principal, porque yo uso Sniper y una principal después Si, si se puede Lo que no se puede usar creo que son Transition Lanma aún Y4 ¿Por qué no? Porque eso leí algo de... La opción primaria y secundaria que no se vuelve ¿Pero por qué ponía el mismo mapa weonao? Uy... Déjalo así Eh... Teno inuti Pura que la miroco es nativo Idiote, idiote Idiote Karma ¿Qué? El segundo... El segundo el Leandro no le entran las balas weon ¿Para qué? No hermano, eso te estoy diciendo No hermano, eso te estoy diciendo Pero para que veáis los que son, cuidiote No... 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 Como... 8 Worker Preds Lo eché No... 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 Era el nuevo lolito El nuevo lolito Que huevo Que huevo Daré ¿Qué? No No Malísimo karma Ya por daré El daré es malísimo para el fornite Es malo Daré es malísimo Daré es el más malo El vano supone no estar ni una ganada Según yo es bueno No, este que Desgrúpense Nuevo punto caliente en marcha Pero como es eso que no se va a poder usar el trácter Eso es el trácter Yo soy el trácter El punto caliente está ahí Necesitamos refuerzos Cuánto pesca es eso Lanzaron una bomba a cubierto Trampa El trampa Ahí están en una partida El Odoo No, no Terminamos recién No Se me ha desviado Malísimo karma Ya se me ha matado Un detallamiento enemigo en camino Chapi, Chapi, Chapi Uy, que va a estar jugando como contrabot No Ulita Estaré conchetumare No Entre nosotros No No, no les quiero ganar El punto caliente está en peligro Necesitamos refuerzos Artillería enemiga Artillería enemiga A cubierto Ya me faltan 21 headshots Ya, a buscarme No 31 Voy a ponerme Knedi mejor Oye Alguien ha visto Elite El enemigo controla el punto caliente Elite Si No Necesitamos tu mismo Nosotros como Aquí no se juega Mira ahí está el de Asien Uy, de veras Ahí está En mano daré ¿Vos qué hueá? Te pego 10 balas Y no te malo Que vaso Space? ¿Quién está? ¿Qué? ¿Quién está? Hay un prestigio entre El de Asien El de Asien Yo iba a estar bien en este ¿Están buenos? El caliente está en peligro Necesitamos refuerzos Pero no se retiraron Ah, no te vi Si En este mapa me salen Me da un Hellish Loco Aguante Blacko 1 ¿Quién es el Blacko 1? Blacko Aquí nadie me saca Tengo Hellish Y no me saca ni Dios ¿Hay esas cajitas que se ven ahí? No me saca No Ni nadie Shots Ni Compi Ni Karma Mierda Son buenas Oh, ya vi un video de Karma Oh, ya vi un video de Karma De ese bonitigazo Ya antes de mi video Alguien ya lista Y a la espera de coordenadas Que fácil querid Dare Uy, seris tan malo Uy, pero si me han matado dos veces nomás Uy, 17-3 Uy, 17-3 Me han matado Pura rachas Dare Cualquiera que va a usted El punto se saca rachas Uy, el punto caliente Voy a ir a perder el enemigo Pura rachas T далее Acho que lo ha tirado el matcho Mira, te tengo todo meao Te tengo todo meao O por favor En los challenge Te tengo Te echo una vagina No me quedan balas Te lo quito Oye, no le echo las balas tampoco Me va con ligera Me encima el cerdo, que mierda Uy A él Tengo más ataque Quique 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 ¿Pues me hice el tiro, po? Caraceme Me saque la racha Dos veces Partillería lista y a la espera de coordenadas Vamos al campo de batalla Es muy malo Daré Mira veamos como mata el Daré Ah le falle todas las balas Te mató El punto caliente está en poder del enemigo Punto caliente asegurado Para bailar la bamba se necesita una boca El enemigo controla el punto caliente Hoy no me hacen ni los bateados de este mapa Cuidado un poco que río Cuidado un poco Mira la guada que tenis que hacer para matarme Daré Entro malo Serio una vagina Dale a lo dude Ya van a necesitarme ¿Cómo se llama? Eh la león Eso parece Una enfermería Una enfermería que wea ¿A dónde? Era una enfermería esta coción Cota que no pasa es que he hecho duen ¿Esto a ver? Parece una enfermería No El enemigo controla el punto caliente Oye si hermano tenemos que aprender no los bateos Oye pero calma Nosotros nos ponemos de acuerdo con Blaze Necesitamos refuerzos Si vos Si pero ustedes hablando eligen los mapas Si cuando yo envié los mapas ese no es el orden El orden lo eligen ustedes también O sea Uno cada uno banea cada mapa Si Tenemos ventaja táctica Sigan disparando Si ¿Cuándo voy a hacer el juego? Si que antes podía Podía jugar así El lunes Si o si La pudo La pudo Si si Y ahí voy a entrenar como guanto Para agarrar ritmo con ustedes cabrón El punto caliente está en poder Si un gacho me te va a contar al tecido un poco guanto Si Yo estoy en la beta hermano A mi tampoco me costo tanto Este Imaginate que te cuesta matar en este juego Si Cuesta mucho y acá los fusiles te hacen pasar por fusil y la salón te hacen pasar por ahí el área es muy malo antes tenía todo mi lado te falta soportar tu compañero por guard, yo era objetai ahi avante la ppch loto hazlo de nocterbial scout me confundan de la forma y no hay tiempo para ahhh daré la excusa ahora me mataste 4 veces seguia ahora te quedes callao ahora te quedes callao quería atacar la cosa mas quería atacar material daré, te he matado como 15 veces seguia pero si he muerto 12 veces te maté de nuevo te maté de nuevo dale te maté de nuevo dale muy malo ahhh te lo iba a robar oh muero me asustaste me asustaste me asustaste lo que me asustaste hayan ueno los que nos harán dos veces a quien nuke 2-10 contra el que me detienan los misión de bombardeo con flixx en curso avión de reconocimiento avión de reconocimiento avión de 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 avión ¡Hostias! afión de Levir aparenturales حتas C- el seaker dijo que está cagando el Purifie el ordinario wuay el seaker cagaje se demora como dos días esta vez Ah, igual, me veo un video en tele de lolito, yo no me veo igual, yo si termino no me paro hasta que termine el video Yo veo los directos de Grena entero en el main, ah no, otro segundo Come triple, Dare, come triple Artillería enemiga, artillerato Y el Dare me tira la racha así, es que voy a decir, creí un malardo No, estaba recargando Pienso que el scuf me defraudó, porque no me pude ver, o sea Ah, tiene scuf, no, tiene medio medio ¿Qué más tiene scuf? Hay varios puntos Todos hacieron bien ante la presión Eres muy mal, enserio El si, no, el si que no quiso subirme scuf a la maquina, ni un brillo El karma no mas tiene scuf El karma no mas tiene scuf El pet también El karma no mas tiene y el 3 No, hay como 3 scuf que lo subieron, güey Güey, el bicho Güey tiene scuf, el bicho, el space El space, yo y alguien mas Si tenis, ya lo subieron, no soy cuentero Ay, el entero cuentero Se me rompió ¡Gracias!